Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de plantillitas en el cual os voy a ayudar a las plantillas que necesitamos para los desafíos de los iconos. Vamos a conseguir iconos gratuitos con estas plantillas. Compra tus monedas en fifacoin.com, código PUMUS 5% de descuento. Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos. Yo he preparado todas las plantillas que se necesitan para los modos offline en Squad Battles y creo que van a estar bastante bien. No os aconsejo que hagáis las mías porque en cada posición he cogido el mejor, porque son las mejores plantillas para estos desafíos. Pero para tener una noción y más o menos ver por dónde van las cosas para hacer los desafíos, están bastante bien. Aquí vais a ver los jugadores más chetos, así que los podéis usar los chetos. Luego ya en defensa y tal, pues no hay que meterle tanto porque en Squad Battles, bueno, cuidado, en clase mundial que se les va la pinza. Y es incluso más fácil en Leyenda. Yo juego en Leyenda y me va bastante más fácil. Pero antes, chicos, vamos con un consejo publicitario de nuestro sponsor del canal, que es OneFootball. Como podéis ver, pues esta semana no ha habido liga, pero tenemos noticias. Pique en el equipo de Busquets. La Juventus prepara el asalto al mercado de pases. Cuidado, eh, que Isco sale ahí. Luego tenemos Gundogan, Villa, en goleada de Alemania con 10 hombres. La predicción del ex Ferguson sobre Klopp que se cumplió. El Tottenham ya tendría sustituto de Eriksen. Ya sabéis que Eriksen, pues lo más probable es que vaya al Madrid y por 25 millones de euros en este invierno. O sea, esa noticia, ojo, eh, sería un fichaje para el Madrid. Así que cuidado. Raúl, Leyenda del Real Madrid se rinde a Ansu Fati. Hay que disfrutarlo. Y chicos, ya sabéis que si queréis estar al día del mundo del fútbol, de vídeos, de FIFA incluso, de recetas, de lo que queráis. OneFootball en la descripción, la mejor aplicación gratuita de fútbol para estar al día de todo. Y ahora sin más, vamos con las plantillas. Bueno chicos, vamos a empezar con la primera. Me he hecho una 183 y como podéis ver he incluido dos jugadores bastante tochos que son Pogba y Kanté de 89 y 88 respectivamente. Y como podéis ver, todo lo demás, pues hay incluso 84 en el banquillo, en el plantilla titular. No hace falta bajar tanto, yo pensaba que iba a bajar más. Pero bueno, es que me he quedado en 182. Podría chetar un poquito más la plantilla y nos iría de fábula. Así que, la verdad, ha quedado bastante bien. Recomiendo a estos jugadores porque están muy chetados. Como podéis ver, Kepa me parece un chetao de la vida. Ricardo Pereira, muy bueno. ¿A qué? Es un mini Van Dijk. No he probado este año Van Dijk, no me llama la atención, pero ¿A qué? Es muy bueno. Kepa, ¿A qué? Es la pareja ideal. Y luego tenemos a Sócratis, que es el mastodonte que llega ahí y ¡bum! Te mete un leñazo, pero que te quedas todo loco. Pero literal, chicos. Luxao, bastante caro. Me lo recomendaron, pero bueno, estaba yo con Tierney y me gustaba más. Luego canté Pogba. Bueno, pues mejor Pogba que canté. Yo utilizo MCs, ya sabéis, juego con la 4-3-2-1. Hevami, muy chetado para la media que tiene. La verdad, me gusta mucho y va muy bien. ¿William? Pues, William, pues, 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 ahí está. Lo quiero probar. A ver qué tal va. Tiene 85 de ritmo. Le han bajado la media a 82. Pero bueno, quiero probarlo. Lo tenía por el club y digo, vamos a darle una oportunidad. Y luego tenemos a Rashford y Martial. Rashford, pues, es mi Jesucristo personal. 11 partidos, 16 goles, 5 asistencias. ¿Qué le vamos a pedir más? No he jugado squad battles con estos equipos, así que la verdad que Rashford tiene unas estadísticas... Bueno, si lo habéis probado, es brutal. Y esta es la primera plantilla, 183. La verdad, está muy bien, muy equilibrada. Sobre todo en defensa me gusta mucho, excepto Shao, que bueno, lo noto un poquito lento. Pero bueno, lo demás, muy, muy top. Muy top a la espera de saber si William, pues, es tan bueno como cuando lo tienes de rival. Básicamente. Vamos a por la siguiente plantilla. Bueno, chicos, en esta plantilla traemos una MLS. La verdad, no es que tiene jugadores que destacan mucho en algunas posiciones, pero luego es flojita la liga. Pero bueno, creo que para ganar en clase mundial va a estar complicado, va a estar complicado, porque ya os digo, sobre todo en clase mundial me cuesta muchísimo en leyenda menos. Pero bueno, tenemos laterales muy rápidos, 85 de ritmo y 88. Tengo que probarlos, ya os digo, también. Luego tenemos dos centrales, pues, he cogido los más rápidos, 75-72. El mejor portero que hay, que es este men, este jamaicano, que se llama Blake. Luego tenemos en el centro del campo a Tider, Gaitán y Giovanni Dosantos. ¿Giovanni? ¿Este es Giovanni o es el otro? No, este es Jonathan, tío. Pumus, pumus, la cabeza. Jonathan Dosantos, que nos da ahí un strong link con Carlitos Vela, que tiene muy buena pinta, aunque el ritmo... Y luego tenemos a Josep Martínez, que es el que vamos a confiar todo en él, vamos a jugar para él y le vamos a dar todos los balones para que revienta el portero con ese tiro que tiene, ese ritmo, esa potencia, es brutal. Así que Josep Martínez, nuestra esperanza en este equipo. Y luego tenemos a este men, que se llama Mitrita, con acento en la T por debajo, es maravilloso. Que bueno, corre muchísimo, 90 de ritmo, unas estadísticas bastante normalitas, las podéis ver aquí, yo miro para allá para ver el nombre. Pero bueno, unas estadísticas bastante normalitas, pero bueno, oye, confiamos en él, tiene 3 de filigranas, pero 5 de pierna mala, lo he visto alguna vez de revulsivo y puede ser bueno. Así que espero que nos dé buenas sensaciones en este equipo y que nos dé caña. Ya os digo, todos los desafíos estos los voy a hacer en directo en Twitch, así que espero que estéis por allí, ya sabéis, pues busco el HD en Twitch y vamos a por la siguiente plantilla. Pues la siguiente plantilla es ni más ni menos que esta de la R-Device, hemos puesto al mejor portero, que es Onana, aquí me vais a matar, tendría que hacer, así no, así no chicos, ahora, ahora, porque así más líneas verdes, más bonito, más maravilloso, así también mejor, ¿no chicos? Más líneas verdes, a tope de Power. Vale, pues tenemos a Onana, tenemos a Danfries, que yo esperaba que este año le pusieran más ritmo, pero bueno, es un mastodonte, 87 de físico. Luego tenemos a Bultman, tenemos a Martínez y Tagliafico. No he puesto su versión I porque es demasiado caro y es para jugar a Squad Battle. O sea, es el único que, bueno, luego está este men, el Berwin, que tiene el IFS, PNSMCO y yo quería un extremo, así que lo he puesto, porque aquí tenemos a estos tres men, que nos van de sobras, Tadic, Zijic y Mitscho. Luego Malen, que vale un pastizal, chicos, 57.000 monedas, y Promes, que me hice el One to Watch y espero que saque bastantes IFs y sería muy bueno para todos los que se lo hicieron, incluido yo. Así que, maravilloso equipo de la Eredivice, que yo creo que, bueno, se lo puede hacer cualquiera excepto Malen, que, bueno, es exagerado el precio que tiene. Bueno, algunos jugadores de estas ligas han subido. Vamos a por la última plantilla, ¿no? Y bueno, esta es la última plantilla, chicos. Hemos puesto al mejor portero de la CSL, la Liga China, que se llama... Este vamos a ver los nombres porque... ¡Yan Yun-Ling! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Tenemos a Yan Yun-Ling, mejor portero, uno de pierna mala, uno de filigranas. Ahí está, ya es que ni la pierna mala, ¿eh? O sea, este... este men... este men es diestro, pero mide 1.91, ¿eh? La hostia. Luego tenemos a Den Hangwen, que este ya el nombre es chino, pues la verdad es que no tiene tanto. Pero bueno, 4 de pierna mala, lateral derecho con 76 de ritmo. La verdad, esperanzas pocas en este hombre, 3.300 monedas. Vais a ver precios abusivos, pero la gente está monopolizando a los mejores jugadores de estas ligas. Así que por eso tenéis que entenderlo. Luego tenemos a Miranda, primer propietario. Miranda, confiamos en él como toda la vida. Siempre ha sido bueno y siempre lo será. Y en nuestra patata va a estar. Arrimado, que flipas. Con Miranda está Kim Min Jae, jugador de rol profesional, coreano. No es chino, es coreano. Y 1.90, chicos. 1.90, 72 de ritmo. La verdad que está muy bien. Y bueno, espero que nos dé buenas alegrías en defensa, porque confiar en él, poquito, ¿eh? Lateral izquierdo, Lee Chue-Peng. Lee Chue-Peng, maravilloso. Pero 1.85, es que 79 de ritmo, pero 1.85. El lateral derecho no es lo que me diga, 1.78. Es que yo no sé, los chinos tenían fama de bajito, pero los jugadores, joder. 1.91, 1.85, el portero 400 metros. ¿Cuánto mide el portero? 400 metros. 1.91, 1.90, 1.85. Y luego tenemos aquí a Paulinho, lógicamente lo teníamos que traer. Paulinho, pues, muy tocho. Este año muy tocho, tiene muy buena pinta. Y a ver qué tal. El año pasado creo que era 85, si no me equivoco. La han bajado un poquito, pero bueno, es lo que hay. Talisca, muy chetado. De MCO mejor, pero bueno, es otro tanque. 1.90, es que es impresionante lo que mide este hombre. Es muy alto, es muy ágil, es muy bueno. Es que agilidad tiene 76, pero en realidad tiene más. Porque te pones a jugar con él y flipas. Sobre todo contra él. Luego tenemos a Marek Hamsik. Vuelve Hamsik después de que lo quitaron del juego. Porque se fue, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Hamsik lo tenemos en el club. Vamos a probarlo, estaba Oscar y Hamsik. Así que he decidido poner a Hamsik. Oye, el men este llegó a tener medio 87 en FIFA. Y cuando salía, era una de las mayores frustraciones que había en el juego. Así que, porque es que era el peor caminante que te podía salir. Nunca se vendía por nada. Pero bueno, ahí está. Luego tenemos a Hulk. Lo he puesto por ponerlo. Sinceramente, por ponerlo. Porque, bueno, el potencia de tiro, sí, 94. Tiro lejano, 90. Va a pegar long shots. Luego tenemos a Bakambu. Cedric Bakambu. Que este, bueno, este men se fue a China. Se ha consolidado ahí en China. Y ahí sigue en China. Con su pelo y sus historias. Pero bueno, 3 de filigranas. 4 de pierna mala. Vamos a confiar en los goles de Bakambu. Y extremo izquierdo Ferreira Carrasco. Otro que, bueno, sonó que iba a volver a Atleti. Pero luego al final no. Y bueno, ahí está. Se ha quedado en China. ¿Y qué le vamos a hacer? La verdad es perder un gran jugador en unas ligas más potentes. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, chicos. Por aquí vamos a dejar el vídeo. Ya sabéis que estaré en Twitch haciendo los desafíos. Os espero a todos. Pumuscore HD. Y nada. Dejad un like. Suscribíos. Y nos vemos en la próxima, chavales. Chao. Chao.